El Mix, el Mix, el Mix, Don't Go Pero no Salucha, Salucha Paco, Pacini Acha, chao Sintiendo de mi corazón, se va queriendo De ser guamante, me arrepiento y no lo digo Ese sincero, el moreno es el vero Ella me hace sufrir Ella me hace llorar Ella me hace sufrir Ella me hace llorar Residencia no me mata Residencia no me mata Como la quiero Como la sueño Siempre le voy a decir Siempre le voy a decir Porque la sueño Siempre le voy a decir Y él soy yo ¡Vamos chicos ricos! Salucha, Salucha Hola, hola, hola Salucha, Salucha Porque así lo baila, así lo bota Con Osur ¡Ayúdame! 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 Y si viene mi corazón, se va queriendo Desde tu amante, me arrepiento y no lo digo ¡Ayúdame! 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 Señora, que de silencio me me bala, sin decir que de silencio, la hiero, con la soñó, con la soñó, con la soñó, con la soñó, siempre me irá, fiel soy yo. Eh, 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 sin cifra, hasta que chanque el hueso, hasta que chanque el hueso, hasta que chanque el hueso, hasta que chanque el hueso. Quería mi vida, quería mi amor, que solo te borraste rato. Te di mi amor, te di mi vida Pero tú me borraste de mi cariño Oh mi amor, yo te metí el pan que lo diste Me has engañado, me has humillado Detrazarte mi corazón con tu mentira Abra sus ojos y ahora lloro Recordando aquel amor que un día tuve Loquita, bravo Loquita, bravo Pato, pato Pato, pato Pato, pato Pato, pato Pero tú me borraste de mi cariño Conozco Que nos han tenido el corazón su destino Ahora sujo Ahora lloro recordando aquel amor que un día tuve Ahora es un sol, ahora lloro Aquel amor, yo te ando Mi corazón me da, mi corazón me da Mi corazón me da, mi corazón me da Chico rico ahí, los nuevos nuevos Chico rico ahí, mi corazón me da, mi corazón me da Me da, mi corazón me da, mi corazón me da Si quiere marcharse Ay déjala, déjala ir Y tú no digas nada Si el amor se va, otra volverá Si quiere marcharse Déjala, déjala ir Y tú no digas nada Si el amor se va, otra volverá Va Luisito Juanchito Peladito Villachita Pelado Chanel Bayoba Javier Chorrio 25 de la segunda 12 de la segunda de Cachita Negri, Francisco, Franco, Randú, Carmen, Yoncito Díaz, Yoncito Díaz. La gente chicotonera.